Chivas se cansa de pulido, realmente César Montes está cerca de la América, además MLS da puñalada a la Liga MX y Santi Jiménez deja un duro recadito al fútbol mexicano. Toda esta información y más en el mexicano test de este día. ¿César Montes está cerca de la América? El defensa central que tanto busca la América tiene que llegar ya sea extranjero o mexicano porque el entrenador azul crema le urge otra defensa. ¿Pero qué tan cierto es que César Montes ya hasta le dio el sí a la América? Bueno, como pasa en todo mercado de fichajes, unos dicen que sí y otros dicen que no. Lo cierto es que hasta el momento América no ha avanzado por César Montes. Según informa el periodista Kerry Ruiz, nadie en el entorno de César Montes lo ofreció a la América como se dijo desde ayer. Por lo que hay que ser claros, no hay negociaciones avanzadas. Además, la cifra que pide Español por el defensa mexicano es cerca de los 12 millones de dólares. Cifra bastante elevada y también es un hecho que América respeta la decisión del jugador, pues hasta que él no diga que sí quiere regresar al fútbol mexicano, ellos no avanzarán para negociarlo. Pero seamos honestos gambeteros, César Montes peleó hasta el cansancio para cumplir el sueño de ir a Europa. Tardó años en lograrlo, hasta tuvo conflictos con la directiva de Rayados. ¿En serio seis meses después de cumplir ese sueño regresará? Por lo menos nosotros lo dudamos. Desde luego América se tiene que apurar para conseguir a su defensa central, pues Néstor Araujo ya tiene casi todo arreglado para ir al Atenas y Sebastián Cáceres también se podría ir al fútbol de Europa. Duro mensaje de Santi al fútbol mexicano. Santiago Jiménez no se guardó nada. El delantero del Feyernut criticó duramente el sistema de competencia del fútbol mexicano y de paso también a los equipos de la Liga MX. Y es que Santi ve un nivel de competencia bastante similar al del fútbol mexicano con el de Países Bajos. Pero todo lo arruina la comodidad de la Liguilla y eso hace que desde su punto de vista la Liga MX no trascienda tanto. El nivel del fútbol europeo es bastante bueno, intenso. La Liga MX tiene un nivel muy similar, pero la diferencia es que en Europa pierdes uno o dos partidos y se te complica el campeonato. Acá en México como hay Liguilla, como pasan 12, te puedes relajar un poco y no pasa nada. Esa es la gran diferencia. Si bien la Liguilla del fútbol mexicano resulta ser espectacular, no es la primera vez que critican el sistema de competencia, afirmando que se premia muchas veces la mediocridad. ¿A ustedes gambeteros les gustaría que la Liguilla desapareciera y solo se jugara con torneo largo? Pagarían millones por el Chucky. Van con todo por el Chucky. Los equipos de la MLS se quieren aprovechar de la situación de Irving Lozano y llevárselo. Primero fue Los Ángeles Fútbol Club, pero ahora hay más equipos dispuestos a ir por el mexicano. Según el medio italiano TMW Radio, el Galaxy estaría dispuesto a ofrecer una millonada por el mexicano. Serían hasta 25 millones de dólares los que pagarían por el Chucky. Pero hay por lo menos un par de equipos más que van por Lozano. Atlanta United y Chicago Fire también lo quieren. La prioridad del Chucky parece que es y seguirá siendo jugar en Europa. Se ha avanzado poco en su renovación con el Napoli, pero mientras no arregle eso, desde la MLS se seguirá presionando con sus millones. ¿Llega delantero a Cruz Azul? En Cruz Azul siguen explorando el mercado de fichajes. Quieren a su delantero y aunque aún no dan de baja a Cristian Tabó, siguen viendo sus opciones. Ahora desde Argentina se asoma a otro posible candidato. Según información del periodista Alejo Gervaudo, en La Máquina están sondeando a Leonardo Díaz de 31 años. Actualmente tiene 11 goles en 22 partidos que se han jugado en la actual temporada, pero no a muchos les convence por su mal paso en el fútbol mexicano. Tan mal le fue que estoy segura, muchos de ustedes ni lo recuerdan en la Liga MX. Pero sí, gambeteros, Leandro Díaz jugó en Veracruz en 2017, jugó 14 partidos y apenas anotó un gol, por lo que a todas luces podrá ser un fichaje con mucho riesgo para la Máquina. La ventaja sería que su valor es de 1.8 millones de dólares, pero volvemos a recordarlo. Mientras Tabó no salga del Cruz Azul, la Máquina no podrá negociar por ningún futbolista extranjero. ¡Rayados no para! Rayados ya cerró a Sergio Canales y aunque se sabe que Luis Chávez habría rechazado al equipo, el tatnonega aseguro que la negociación sigue en pie a pesar de que el Dinamo de Moscú sí llevaría una ligera ventaja. Los tiempos de otras ligas y de otros equipos hacen que haya que ser pacientes y esperar, entonces es una de las circunstancias que con él suceden. Pero las cosas no solo se quedan ahí, gambeteros. Lucas Moura también podría llegar a rayados. Aunque el mismo directivo aseguró que han seguido en pláticas con el brasileño, sabe que es complicado que se pueda dar por el cupo de extranjeros, pero descartado no está. Lo de Lucas Moura ha seguido, vamos a utilizar el término vivo, y ha habido consultas, pláticas, pero al ir avanzando lo de Sergio con mayor claridad y con mayor velocidad, le dimos prioridad, pero ha seguido vivo y sigue vivo. Los rumores indican que si lo de Moura avanza, tanto Rodrigo Aguirre como Sebastián Vegas podrían salir de rayados. Pero, como el mismo Tato dijo, aunque siga vivo lo del brasileño, es más complicado por el cupo de extranjeros. Es hora de pasar con las mejores seis gambetitas del día. 6. Macías se recupera antes de tiempo De acuerdo a información de Clarosports, José Juan Macías se está recuperando de gran manera y podría estar antes de tiempo. El delantero de Chivas, si todo sale bien, estaría de regreso al final del torneo regular. 5. Incierto futuro para Marcelo Flores Marcelo Flores cada vez se ve más lejos del Real Oviedo. Su carta pertenece al Arsenal, pero al equipo inglés tampoco se le ven muchas ganas de tener al jugador entre sus filas. Por ahí se dice que hay equipos de la Liga MX que ya lo andan buscando. 4. Feyenoord hace alianza con Tigres Ambos equipos han firmado una alianza de colaboración, sobre todo enfocado en la formación de jugadores de la cantera de Tigres, para que vayan a probarse con el Feyenoord. Además, habría ciertos beneficios en temas de fichajes. 3. ¿Se cae fichaje de Ociel? Hablando de Tigres, parece que el fichaje de Ociel Herrera sea complicado. El representante del jugador habría pedido al Atlas que el jugador se quede por lo menos un año más ahí, pues tienen fe de que pasando ese año su venta pueda ser directamente a Europa. 2. Necaxa presenta uniforme por su centenario Miren nada más esta chulada de jersey. La neta les quedó muy bonito a nuestros amigos del Necaxa su jersey conmemorativo por los 100 años del club. ¿O qué opinan ustedes, gambeteros? 1. Chino Huerta sueña con ir a Europa El chino Huerta confesó en charla para medio tiempo que desde siempre sueña con ir al fútbol de Europa y ahora que está con los Pumas, sabe que los universitarios son la plataforma ideal para dar ese salto en su carrera. Creo que el poder ponerme yo esa meta de poder competir en la Liga del fútbol es un sueño que siempre va a estar y yo creo que voy por buen camino y estoy trabajando muy duro para poder conseguir. MLS da puñalada a la Liga MX Para unos este es un gran torneo, para otros es el menos interesante de la vida, pero la Liga Cup en este nuevo formato es ya una realidad, aunque parece que muchos equipos de la MLS no se la tomarán en serio. Desde ESPN afirman que ciertos equipos de la MLS no quieren jugar el torneo, se quieren enfocar solamente en la Liga local y por supuesto están dispuestos a jugar estos partidos con la banca o incluso juveniles. Esto sin duda sería un golpe duro para la Liga MX e incluso la CONCACA. Y es que Miquel Arriola ha vendido en México la idea de que este torneo sea el gran futuro del fútbol mexicano, que estas colaboraciones con la MLS van a hacer crecer a ambas ligas y resulta que ellos no se lo tomarán en serio. Entonces sí que fue una gran idea combinar ambas ligas para jugar un torneo, ¿no? Si ese es el plan de la mayoría de equipos de la MLS, nuevamente desde Estados Unidos estarían ninguneando un proyecto con la Liga MX y hasta la CONCACAF, pues desde hace tiempo la selección estadounidense no va con su mejor equipo a la Copa Oro. Chivas se cansa de Pulido Parece que en Chivas ya no van a presionar más por Pulido. La situación ya la conocemos todos. Chivas presentó una oferta por el jugador y al mismo delantero, la cual habría sido aceptada por el mexicano, pero no por Kansas. Pero ya se cansaron de que Pulido no tome una decisión final. Ahora el periodista Jesús Hernández afirma que Kansas le ha prometido al delantero que en caso de quedarse y renovar, lo harán uno de los 10 mejores jugadores pagados de la MLS. Esto lo haría estar entre una lista de jugadores como Messi, Busquets, Carlos Vela y demás figuras del fútbol estadounidense. Pero por lo mismo, Chivas ya no insistiría más. Pulido ya sabe el sueldo que tendrá en el equipo, pero no parece que el rebaño vaya a lanzar una mejor oferta al Kansas para que lo suelten en este mercado de fichajes. Todo sigue en el aire, pero parece que en Chivas de plano decidirán esperar sin insistir tanto. Como ya vimos, José Juan Macías podría estar listo para el cierre de la fase regular y liguilla del torneo.